¡Pues por buenos! ¡Ah! Bueno pues, ¿dónde quedarían los pastores? Solo hemos encontrado esos buenos para nada y no nos creyeron. Creo que son los únicos pastores o chiveros como ellos, que habitan que ven por aquí, habrán pocas chivas. Yo creo que debemos buscarlos y tratar de convencerlos. Recocho, Liz, ¿ve lo que yo veo? Sí, Establo, los pajarracos mentirosos. Están confundidos, nobles pastores. Chiveros. Está bien, chiveros, miren, queremos decirles que somos los portadores del anunciamiento y comunicarles que el niño Dios ya va a nacer. Deben creer. Hoy, 24 de diciembre, nacerá. Deberán seguir la estrella para ir a adorar al niño. ¿A adorar o a adorar? Bien, bien, ya lo sabemos, así que buscaremos una estrella a firmamento y la seguiremos. Vámonos. ¿Qué está pasando aquí? Aquí los pajarracos dicen que tenemos que seguir la estrella. Deben creer, estos son los diablos, ¿qué no les ven los cuernos y la cola? Sí, pero ya sabemos para qué son. No se dejen engañar por ellos, ellos son los malos y nosotros somos los enviados del cielo. Mira, mira, pero ¿qué sabes tú de esto? Tú retírate y déjanos en paz. ¿Que no le tiremos con nudo pato de chivo? Ustedes son mentirosos que quieren engañar a estos pobres pastores. ¿Qué les pasa? El niño ya nace el primero o el segundo de enero en el Valle de las Ánimas. ¿En el Valle de las Ánimas? ¿Sabes dónde está eso? Están locos. ¿Locos nosotros? Ustedes pajarracos y pico mentirosos. Miren, una estrella que se mueve muy brillante. Digamos que puede ser la señal. No, no vayan, venga, es por vos que la estrella dorada. Encendedor, agarren los zapores. No, no, que no es mío, ¿sí? Yo, pero centralmente. Lumbre, tú lo ibas a hacer. Diablíos las cantarías, yo soy el jefe y ustedes hacen lo que yo les diga. Ah, sí, pues sabele de una vez que el jefe sigo siendo yo. ¿Qué les pasa de vivir de fantasía si yo sigo siendo el rey? ¿De qué? Síganla, vamos. Me siento feliz. Porque el niño ya la tope, que no feliz. Porque el niño Dios ya la tope, que no feliz. El niño Dios ya la tope, que no feliz. No, no, no. Síganlo, no, no. No, no. Yo me siento feliz. Qué ganado Panejito oh, rico. No me siento feliz. Pero todo quiero morir en el junio. Y el niño Dios, que ya ganado nuestro barretto. ¡No! 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 Gracias! ¡No! ¡ америк seid esaиком! ¡No! ¡ больше y cuando hagan una gangsta como una entonces! ¡Bueno! ¡Muchas personas los presentes y las dudas! ¿Vos vas a hablar? ¡Gracias! ¡Bueno y profesor! Quiero decirles que ven aquí, es la primera vez que salen pastorelas, por eso lo que hicieron ellos es de aplaudirse con más ganas, porque es la primera vez que aquí, en delante, tenemos unos nuevos artistas. Un aplauso para ellos, compañeros. Gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, maestro. De todo corazón, de parte de la Asociación de los Padres de Bustamante, que hoy algunos de ellos están por aquí. Le vamos a entregar un pequeño presentito, bien pequeñito, pero hecho con mucho corazón. De hecho, lo que vaya dentro de algunas cosas han hecho por algunos de los padrinos de Bustamante. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Cada uno de los padrinos pasará a entregar un reconocimiento a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por participar! ¡Gracias por participar! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Acerquense! ¡Acerquense! Muy buenas noches, ¿cómo están? Miren, creo que un motivo de orgullo para cualquier pueblo es que sus infantes tengan la oportunidad de soñar, de construir, de ver algo más allá Y hoy nos han demostrado nuestros niños de Bustamante que son únicos, que son increíbles y que pueden hacer grandes cosas Para los padrinos de Bustamante es un honor que estén aquí Y yo creo también, sin lugar a dudas, que esta expresión es la primera vez que ocurre en Bustamante Que esta sea la primera de muchas ocasiones en que podamos soñar junto con los niños de nuestro pueblo A nombre de los padrinos de Bustamante les deseamos una feliz vida Buenas noches Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!